No diré que fue un infierno, pero tampoco fue tierno, conseguir un poco de aire y respirar. A pesar de que hay un miedo, aunque sí que hoy le quiero, como el azul de tu cielo, aunque a veces no, ya muestres su color. Y yo, que llevo escrito en la cara, que se está dentro de ti. Y yo, que llevo escrito en la cara, que se está dentro de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!